Muy bien, muy buenos días Muy buenos días, ¿cómo amanece? Señor hombre, muy bien, no me he preocupado por la suerte de usted No sé si usted quiera entregar su identidad o quiera reservársela ¿Qué prefiere? Sí, no, tranquilo, el nombre mío es Eidomar Cardona Santa ¿Cómo, cómo? Eidomar Cardona Santa Eidomar Cardona Santa Soy representante aquí de los presos de la Jolla, los presos colombianos Bueno, primero que nada, pues darle un saludo al pueblo colombiano Que nos está escuchando hasta ahora Y bueno, nosotros realmente lo que estamos es pidiendo al gobierno De que se cumplan con nuestros derechos Con el tratado que se firmó en el 28 de febrero del 94 Y que fue, que entró en acción el 16 de julio del 96 Que es el tratado sobre el traslado de personas Condenadas, suscrito entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Panamá Mediante el cual, pues, nuestro gobierno es el que le está colocando las trabas A la hora del traslado de nosotros los presos hacia Colombia Sí, hombre, usted, usted, ¿está dónde usted? En el caso suyo, ¿está dónde? Perdón ¿En qué parte de Panamá está preso usted? Nosotros estamos aquí presos en Panamá, en la capital En la ciudad de Panamá Ajá A ver, ¿cuántos chocuanos calcula usted que están ahí presos? Bueno, aquí, aquí alrededor de personas Personas condenadas y personas así preventivas Sabemos de alrededor, entre los tres pabellones Alrededor de unas De unas 1.400 personas colombianas Claro, y los que entramos, los que entramos para este tratado Somos alrededor de unos 200, 265 personas Pero a ver, ¿y chocuanos? A ver, son 1.400 personas entre condenados y los condenados Sí, claro Y más de combatero Usted me habla de colombianos, yo le pregunto ¿Sabe más o menos cuántos chocuanos hay ahí presos? Chocuanos Chocuanos, chocuanos aquí Entre chocuanos son unos 200 y pico entre los tres pabellones Ajá, un número bastante elevado Entonces nos Sí, claro, no es un número bastante elevado Entonces nosotros lo que queremos es de que Hacen un llamado al gobierno para que se cumpla este tratado Porque realmente O sea, por parte del gobierno panameño Ellos están haciendo todo lo posible para repatriarnos, sí Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que hay en este momento Es el asistimiento que hay aquí Sí, sí Es verdad que nosotros, aparte de ser presos Nosotros somos personas Nosotros somos seres humanos Y lo que hicimos es estar Bueno, si hicimos no O sea, lo que queremos pedir Es estar junto a nuestras familias Sí, allá en Colombia Es lo que realmente nosotros estamos solicitando Que cumpla ese tratado que se firmaron entre los dos países A ver, hombre ¿Cuál es el trato? ¿Cómo están en la cárcel? ¿Hay hacinamiento? ¿Cómo los tratan las autoridades panameñas? Bueno, la verdad es que en este momento el único problema que nosotros tenemos aquí es sobre la salud Sí, porque el tema de la salud y la atención médica es muy mal Pero el resto del trato de ellos hacia nosotros es un trato bien Sí, nosotros lo que queríamos Lo que queríamos era por parte del gobierno Es que se cumpla el traslado Que se cumpla ese convenio que firmaron Porque realmente aquí el gobierno panameño no nos da A nosotros extranjeros ningún tipo de beneficio Ni dos terceras, ni permisos especiales, nada Simplemente hasta el último día de condena Es que nosotros somos repatriados a nuestro país Entonces, por ese tema es que nosotros estamos 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 Pues Hablando, teniendo comunicación con Con parte del consulado y el gobierno Para que nos repatriaran a nuestro país ¿Qué les ha dicho el gobierno colombiano? ¿Perdón? ¿Qué ha dicho el gobierno colombiano a las peticiones de ustedes? ¿Qué dicen? Ellos dicen que Que sí, que ellos están al tanto de todo Que se van a cumplir Pero realmente nosotros llevamos casi Casi ocho meses Que no se realizan repatriaciones Nada más que repatriaciones humanitarias Para personas enfermas Sí Eso es el momento que se encuentra el gobierno Se encuentra ellos en este momento Esa es la actitud de ellos ¿En qué circunstancia murieron tres presos el año anterior? No, en los últimos cuatro años Han fallecido como diez personas de nacionalidad Colombiana Han fallecido aquí en esta cárcel ¿Y en qué circunstancia? ¿Por enfermedad? ¿Por violencia? ¿Cómo murieron? No, no, enfermedad Enfermedad por inasistencia médica Por inasistencia médica Han fallecido aquí O sea, nosotros realmente Lo que dijimos es Es estar cerca de nuestra familia Sí Claro Muy comedidamente el gobierno De que nos Que nos trae la idea Que se cumpla este tratado Entonces nosotros vamos a Hacer una huelga indefinida A partir del lunes Diecisiete Si no se Si el gobierno no se ha pronunciado Respecto a nuestra repatriación Nosotros vamos a entrar en esa En esa huelga Es una huelga pacífica Vuelvo y lo digo El gobierno panameño Ellos están cumpliendo Todos sus estatutos Ellos están adelantando Lo que son Revisiones médicas Revisiones psicológicas Pero En el gobierno colombiano Hay una Hay un absoluto silencio Un hermetismo Por parte de ellos Claro Nosotros queremos pedir Al pueblo Pueblo colombiano Que nos apoyen Sí Porque realmente Nosotros no estamos Exigiendo nada Nada que no sea Del otro mundo Sino que Que se cumplan Los tratados que están firmando Son las repatriaciones De nosotros Señor Cardona En su caso particular Usted es de donde Y hace cuanto está preso Aquí llevo cuatro años Y usted es natural De donde Cuatro años De Medellín De la ciudad de Medellín Sí señor En el pabellón Donde está En el sitio de reclusión Hay otros Colombianos Chocanos Particularmente Ahí donde está Chocanos Chocanos En los tres pabellones Hay chocanos Sí Hay chocanos En los tres pabellones Sí señor Y en su mayoría Están Muchos chocanos Están por qué delito ¿Por droga? Sí la mayoría Sí señor La mayoría Están por droga Sí señor La mayoría Casi todos los presos Colombianos Pongan en un En un Por el delito De droga Sí señor Claro Señor Cardona Le digo Sí dígame A ver En todo este tiempo Alguna autoridad Colombiana Han hecho presencia En la cárcel Mira aquí Aquí la única La única La única La única autoridad Colombiana Que se Que se Que se Que se Acerca aquí al centro Penitenciario Es una persona Una abogada Panameña O sea que no Que no forma Parte del cuerpo Consular Ella es la que viene Aquí más o menos A hacer los trámites Sobre Sobre todo Nuestras repatriaciones O sea O algo que necesite Algún Algún nacional Pero es una persona Que no forma Parte del cuerpo Consular La última vez que vino Aquí el consul Hace como Como tres años Que vino aquí Y desde eso no viene Ni cuando las personas Han fallecido Se presenta aquí Ninguna persona De cuerpo Consular Y entonces ¿Cómo hacen con los muertos? ¿Los entierran ahí en Panamá O cómo hacen? No pues Aquí O sea Aquí Panecen las personas Y Llevan el cuerpo Para medicina legal Y nosotros no volvemos A saber absolutamente nada Si lo repatrian O qué La verdad no sabemos O si los familiares Lo reclaman Aquí Simplemente Esa que la persona Fallecida Y no volvemos a saber Nada de ellos O sea que es muy probable Que haya casos de muertos Que sus familiares No saben que está muerto No, no, no Se le notifica Claro que se le notifica Aquí hay personas Que han fallecido Que tienen familia Aquí Bueno lo reclamo Pero hay personas Que no tienen a nadie La verdad La verdad no sabemos Qué sucede con ellos Nosotros preguntamos Y por parte del consulado Es un hermetismo total Un silencio O sea ¿Ustedes reciben visitas De sus familiares De Colombia En Panamá? O sea La verdad La verdad Ese tema La verdad Ese tema Es un poco difícil Puesto que Las personas Cuando vienen aquí Eso depende 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 De 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 quien La policía Que se guarde Dejan entrar Otras veces No Eso es muy difícil Sí Entonces por eso Nosotros exigimos También esa repatriación Para estar cerca de ellos Porque ellos Muchas veces Cuando vienen aquí No le hagan entrar Y le ponen muchos problemas En su caso ¿Hace cuánto No va a sus familiares? No pues Desde que estoy aquí Desde que estoy aquí Porque no han tenido Dinero para venir No han tenido Para venir O sea Es muy duro La verdad La verdad Señor es muy duro Es muy duro Estar uno aquí Preso Alejos de la familia Es muy difícil Es muy difícil La verdad Que nosotros Realmente Nos encontramos Solos aquí Nos juntamos Con el apoyo De nuestros Consulados Todos los países Aquí Aquí habemos Más de 40 nacionalidades Y todas las embajadas Por ejemplo Europeas De América Tienen su visita Tienen su apoyo Por parte De los consulados Pero Del consulado Colombia Es mínimo El apoyo Que nosotros Queremos O sea Prácticamente No contamos Nada con ellos Nada más Que en el momento De restatrización ¿Usted recuerda El nombre Del consul De Colombia Ahí en Ciudad de Panamá? El nombre En este momento Del consul En este momento No nos acordamos Del nombre Del consul Claro Si no visita Que van a recordar El nombre Entonces me dice Que Creo que está nuevo Está nuevo Porque el consul Que había aquí Hace como Un mes Un mes Y medio Ahora lo cambiaron Ya Me decía entonces Que el lunes 17 Entran en huelga Hambre Son todos los presos Colombianos Si vamos a entrar Si todos los presos Colombianos A los tres pabellanos Que vemos aquí en la Vamos a entrar En una huelga Pacífica E indefinida Si Vamos a entrar En esa huelga Hasta que Ya no se pronuncie Sobre Nuestra ¿Dónde? Si Pero vamos a ser Claro Va a ser una huelga Pacífica ¿Ese hecho ya fue Comunicado a las autoridades Panameñas? Perdón Si, si Claro Ya se le ha puesto Comunicado a las autoridades A todas las televisiones Se le ha puesto Comunicado Incluso A la prensa Allí en Colombia Se le ha mandado Unas cartas Anunciando sobre La huelga De la huelga Indecidida Entonces estamos Esperando a ver Que se Se le ha puesto En todo el gobierno Señor Cardona Intentaremos Que esta Comunicación Con usted A nombre De todos Los presos Colombianos Llega hasta Las autoridades Colombianas A la gente De la Cancillería A ver Que tipo De medidas Se toman Para que Quienes tienen Derecho Regresen Al país Producto Del convenio Que existe Entre Colombia Y Panamá Le quiero agradecer Mucho La comunicación Y mucha suerte Bueno De todas formas Muchas gracias A ustedes Por escucharnos Y por pasar Esta llamada Y bueno Esperemos Que el gobierno Que el gobierno Que el gobierno Que el gobierno Se pronuncie Respecto a esta huelga De nosotros Y que sea positivo Que sea positivo El nombre Del consul Es Jairo Augusto Abadía Mondragón Y que ahora mismo Tiene el El ciudadano Colombia En Panamá Jairo Augusto Muchas gracias Muy amable Bueno Que el señor Los bendiga Y que se encuentren Muy bien Hasta luego Hasta luego